...y el paraíso de la luz de la costa de Huelva. Soy Natalia Santos, tu alcaldesa, y he tenido el honor y la enorme responsabilidad de liderar esta gran ciudad los últimos cuatro años. Una ciudad de gente, de históricas calles y plazas. Una ciudad hecha de playas, de sol, de mar, mucho mar. Un lugar donde sus atardeceres han parecido estar pintados por la brocha de un gran artista. Un artista como tú. Ayamonte es más que una ciudad. Es nuestro hogar y nuestra familia. Y me emociono solo de pensar. He sido testigo de la gran labor de nuestros vecinos y vecinas que trabajan incansablemente por el bienestar de esta ciudad. Gracias a su esfuerzo y dedicación, hemos logrado cumplir muchos de nuestros objetivos. Y quiero volver a cumplir, junto a todo el equipo que me acompaña, para seguir luchando, codo con codo, para lograr un Ayamonte más justo, más próspero, más radiante. Un lugar donde nuestros hijos e hijas puedan crecer y desarrollarse, rodeados de una naturaleza protegida y una comunidad solidaria y acogedora. Pero sé que aún hay trabajo por hacer. Como ya sabes, las cosas no se dicen, se hacen. Porque al hacerlas, se dicen solas. Y quiero confiar, como madre, sé que lo más importante es crear un hogar seguro y próspero. Y como alcaldesa, he trabajado y seguiré trabajando incansablemente para hacer lo mismo por cada uno de los barrios ayamontinos. Sigamos adelante juntos, luchando por un futuro mejor, para todas y para todos. Porque estoy segura de que creer, confiar y cumplir como gobierno es la mejor garantía para tu bienestar. Solo una cosa más, ten la certeza de que con nuestra fuerza, nuestra dedicación y con tu ayuda, Ayamonte gana. Muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad, Natalia, qué inmensa alegría de ver este teatro lleno de tanta buena gente, lleno de ayamontinos y ayamontinas que vienen hoy, Natalia, a entregarse a ti, a entregarse a este maravilloso proyecto. Un proyecto que termina, pero también un proyecto que empieza. Venir a Ayamonte, para mí, es venir a mi casa, es venir a ese paraíso de luz, como dice nuestra alcaldesa. Es estar rodeada de mi familia, porque para mí, la gente de Ayamonte, a día de hoy, después de estos dos años de trabajo intenso, de la mano de vuestra alcaldesa, sois como mi familia. Y cuando digo mi familia, lo digo con todo el sentimiento y lo digo con todo el corazón. Lo digo con todo el sentimiento y con el corazón, porque Natalia ha hecho que Ayamonte sea un referente en la provincia de Huelva. Claro que sí, Natalia. Has hecho que Ayamonte sea nombrado en toda la provincia de Huelva. Y creo que podría poner miles de ejemplos, pero esta tarde quizás me tenga que quedar en cuatro o cinco ejemplos. Ayamonte, hablar de Ayamonte es hablar del CECA. Todavía se me llenan los ojos de lágrimas, Natalia, cuando ese 10 de noviembre vimos por fin la luz de ese maravilloso proyecto, ese palacio de congresos y exposiciones, un referente para la provincia de Huelva, un referente que estuvo cerrado durante más de 17 años y que ha sido gracias a Natalia, gracias al trabajo, a la intensidad, a la gestión y a esa experiencia que tiene, que ha hecho, que vengan recursos a este pueblo, que vengan recursos a esta ciudad para que Ayamonte pueda disfrutar de ese maravilloso palacio de exposiciones y congresos. Hablar de Ayamonte os decía que es hablar de un referente en la provincia de Huelva, pero es que también es hablar de ese bulevar que abre la ciudad al río Guadiana, Natalia, la barriada de San Francisco. ¡Qué alegría! ¡Qué ganas de venir a Ayamonte para poder disfrutar de esos maravillosos atardeceres, de esos maravillosos paseos y venir a disfrutar de esas caras de felicidad que tienen los ayamontinos y que tienen las ayamontinas! Porque es que hablar de Natalia es hablar de compromiso, es hablar de entrega, es hablar de pasión por su pueblo, es hablar de esa centralización que hemos tenido de los servicios sociales. Natalia, gracias a ti, los usuarios y los profesionales de los servicios sociales están trabajando en un único espacio, gracias a la gestión que has hecho consiguiendo ese maravilloso edificio que tenemos ahí de la UGT. La verdad es que Natalia es sinónimo de garantía de éxito, es sinónimo de escucha activa, es sinónimo de compromiso con su pueblo, es sinónimo de buen hacer y es sinónimo de gestión, de atracción de recursos para su pueblo. Atracción de recursos como ese municipio turístico, ese sello de calidad que tuvo de nuevo el municipio de Ayamonte que había perdido gracias a ese no gobierno que tuvimos durante cuatro años. Ese municipio turístico, ese sello de calidad que viene a traer pues más recursos para nuestros empresarios, ese sello de calidad que viene también pues a mejorar nuestras playas, teniendo la posibilidad de atraer muchos y más recursos y sobre todo porque viene a desastresionalizar lo que es el turismo en la ciudad de Ayamonte. Hablar de Ayamonte es hablar de muchísimos proyectos que se han puesto en marcha a lo largo de todos estos años pero yo que hoy no me quiero extender mucho quiero quedarme hoy con tres ideas. Hablar de Ayamonte es hablar de la primera mujer alcaldesa que ha dado esa escucha activa que necesitaban los vecinos. Es hablar de una mujer que vive y que siente Ayamonte. Es una mujer comprometida con las tradiciones, comprometida con el tejido asociativo. Es una mujer que ha sabido gestionar como nadie este ayuntamiento. Por eso, por su lealtad, por su mirada alta y alta y por su compromiso estoy segura que el próximo 28 de mayo Natalia seguirá siendo la alcaldesa de Ayamonte. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Permítanme contarles una historia. La historia de una mujer que hace cuatro años se postulaba a la alcaldía de su ciudad y que tras una durísima campaña electoral durísima campaña electoral conseguía hacerse con la alcaldía. Todo empezaba una noche como la de hoy en la que su ciudad decidía cambiar el rumbo. Consiguió ser alcaldesa pero tras escasos meses de gestión de gobierno se enfrentaba a una de las situaciones más difíciles que podía imaginar. Tenía que gestionar una pandemia mundial la mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos. Pero no se achicó se hizo fuerte se hizo valiente y se enfrentó a todas y cada una de las adversidades que le iban viniendo. Tomó decisiones duras, difíciles excediéndose en muchas ocasiones a sus competencias pero lo hizo con un objetivo claro salvaguardar la salud y la seguridad de su gente. Se enfrentó a situaciones muy duras personales fue expuesta muy expuesta públicamente y criticada por su vida personal. tuvo que enfrentarse a críticas duras ella y su familia. Fue el objeto y la diana de políticas sucias pero de nuevo con pie firme no se rindió y le hizo frente a todas y cada una de las circunstancias que les iba viniendo. Esa mujer ha ido cambiando a lo largo de estos años se ha hecho más dura pero sigue siendo igual de sensible con la misma empatía y con el mismo compromiso. Vivió un momento histórico porque consiguió ser alcaldesa de una ciudad donde nunca lo había habido y con ello supo valorar también todo el camino recorrido por todas y cada una de las mujeres que antes que ella había luchado para poder conseguir romper ese techo de cristal poder conseguir llegar a un cargo de responsabilidad y luchar por esa igualdad real. Queridos amigos amigos y amigos aquella mujer soy yo la primera mujer al padre a la llamada y quiero volver quiero volver a hacer quiero volver a hacer historia quiero volver a hacer historia contigo y hoy vengo a este teatro de nuevo una noche más con la misma fuerza y con las mismas ganas con la que lo hice en 2019 con la misma contundencia y determinación con la que me enfrenté a la pandemia porque quiero luchar junto a mi equipo por un Ayamonte mejor por un Ayamonte más justo por un Ayamonte más igualitario por un Ayamonte más sostenible para ello para ello necesito para ello necesito y os necesito a todos y cada uno de vosotros y de vosotras porque voy a luchar voy a seguir luchando por un Ayamonte con las mismas oportunidades y los mismos derechos para todos y para todas pero no podemos olvidar que estos cuatro años como bien apuntaba a la presidenta de la diputación dos de gestión porque los otros dos se han dedicado exclusivamente a la pandemia se han hecho muchas muchas cosas sí muchas cosas y para seguir avanzando hay que mirar un poquito hay que mirar un poquito al pasado al presente y también por supuesto que al futuro me gustaría daros Ayamonte ha conseguido mejorar en muchos aspectos en muchísimos solo voy a daros unas pinceladas de lo que se ha conseguido en estos dos años de gestión municipal hemos aumentado la seguridad de nuestra ciudad se han convocado plazas de policías locales después de más de una década sin convocarse nueve agentes de policías locales patrullan nuestra ciudad haciendo un Ayamonte un municipio un poco más seguro conseguimos al entrar desbloquear la situación del campo de gol de Costa Sur y dándole vida a la barriada que tanta paralización tenía tan poca vida tiene y ahora hemos facilitado la instalación de un botiquín de un supermercado hemos no te preocupes no pasa nada de verdad Costa Sur tiene más vida gracias a ese desbloqueo del campo de gol que trajo numerosos turistas y numeroso progreso a la barriada hemos conseguido inversiones nuevas inversiones para nuestro municipio con la instalación de un parque eólico el primer parque eólico de nuestra localidad que ha traído una inversión de más de 23 millones de euros y la creación de puestos de trabajo importantes puestos de trabajo y tan necesarios la inauguración del boulevard del Guadiana cuando llegamos al gobierno nos encontramos una montaña de escombros una montaña de ruina en San Francisco sin permiso sin autorizaciones con todo por gestionar todo por hacer hoy es uno de los sitios más bellos de Ayamonte donde se contemplan las mejores juezas de sol recuperamos un distintivo importante de calidad que nos diferencia del resto conseguimos recuperar las banderas azules para nuestras playas pero no nos conformamos ¿verdad Charo? con recuperarlas hemos batido récord este año hemos batido récord en la provincia somos el municipio con más banderas azules con las mejores playas de calidad de toda la costa de toda la provincia de Huelva y nos presentamos aquí en 2019 con un propósito importante somos conscientes que Ayamonte uno de sus pilares económicos es el turismo y vamos a apostar por el turismo y no hemos dejado de hacerlo a pesar de la pandemia hemos hecho un plan de turismo con la creación de una marca turística Ayamonte Paraíso de Luz Ayamonte España el plan de marketing digital pero es que hemos conseguido por fin que Ayamonte sea municipio turístico de Andalucía con todo lo que ello conlleva más inversiones más subvenciones y más dinero para invertir en materia de turismo en Ayamonte Se ha conseguido mejorar una de las zonas que sabemos que nos posibilita el potenciar nuestra economía local que son nuestras playas nuestras playas han conseguido subvenciones de más de un millón de euros y se han mejorado los equipamientos amplitud de pasarelas pasarelas puentes módulos mobiliarios son más accesibles tienen más sillas anfibias se asfaltó también gracias a las subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva desde la rotonda de las velas hasta la rotonda de la bifurcación de playas de la Canela y Punta del Moral una mejora impresionante para nuestras playas que está patente y siempre con la sostenibilidad y con el medio ambiente como bandera protegiendo nuestros recursos naturales que es muy importante uno de los proyectos uno de los proyectos que que a mí me ilusiona disfruto cada año todas las navidades la creación la inauguración y el disfrute del Parque de los Sueños el Parque de los Sueños se ha convertido en un referente navideño en toda la provincia de Huelva y quien me conoce sabe que disfruto cuando los niños y las niñas se acercan a mí y ese momento del año el momento en el que se abre las puertas del Parque de los Sueños a mí desde luego me llena de una inmensa felicidad los niños y las niñas de Ayamonte tienen un sitio en navidades donde poder disfrutar también hemos mejorado muchísimo lo apuntaba la presidenta de la diputación porque para nosotros eran importantísimos son importantísimos los servicios sociales tanto que una de las cuestiones que abordé al llegar junto a mi concejala de servicios sociales Cristina García fue la teníamos que buscar urgentemente una nueva ubicación llevaban años intentando cambiar de lugar despacio porque se perdían subvenciones porque los usuarios y las usuarias no se encontraban a gusto era un sitio triste oscuro vacío pues se consiguió este año por fin conseguimos en esta legislatura cambiar y tener una nueva sede para los servicios sociales tan importante para la ciudad de Ayamonte un sitio cómodo cálido acorde donde los usuarios y las usuarias puedan recibir la mejor de las atenciones por parte de nuestro personal los parques infantiles se han abordado 11 parques infantiles los parques infantiles se encontraban en total y absoluto estado de abandono abandono total cuando llegamos nos pusimos manos a la obra y cuando hemos vivido la pandemia hemos sido conscientes de la importancia de los espacios al aire libre y sobre todo para los más pequeños y pequeñas 11 uno en cada barriada 8 rehabilitaciones y 3 de nueva creación y cumpliendo la normativa con los suelos seguros por las posibles caídas donde los niños y las niñas y las familias de Ayamonte puedan disfrutar del ocio y puedan ser felices era muy necesario la rehabilitación de los parques infantiles 3 3 planes de asfaltado hemos llevado a cabo el último se llevará los próximos días 3 planes de asfaltado en Ayamonte ¿hacen falta más? por supuesto soy consciente vivo aquí vivo aquí y soy consciente de que hacen falta más pero también es verdad pero también es verdad que se han invertido ya un millón de euros en 3 planes de asfaltado que como apunto el próximo el tercero va a salir en las próximas semanas me hubiera encantado que hubiera salido antes porque habrá quien diga ahora porque vienen las elecciones cuento con ello me da igual yo lo que quiero es seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los ayamontinos y ayamontinas pero el tercero va a ver la luz el tercero va a ver la luz en los próximos días así que seguiremos trabajando y seguiremos mejorando porque es necesario y porque la ciudad lo pide seguir asfaltando la ciudad de Ayamonte y mi apuesta por las tradiciones es indiscutible el apoyo a la Semana Santa era necesario se consiguieron reanudar esas ayudas económicas directas y se consiguió también crear actividades para que indirectamente se pudiera beneficiar la Semana Santa nosotros sí hemos apostado por la Semana Santa de Ayamonte fiesta de interés turístico nacional de Andalucía nosotros sí hemos ayudado económicamente a la Semana Santa que tanto beneficio trae para la ciudad de Ayamonte y cómo no mi sueño cumplido por mucho que lo soñara por mucho que lo luchara y lo trabajara con todo mi equipo para mí se cumplió un sueño aquella noche del 10 de noviembre cuando junto de la mano de mi querida e incondicional presidenta de la Diputación Provincial de Huelva sus delegadas del Gobierno ministra del Gobierno de España abrimos las puertas por fin a un edificio que llevaba años cerrado y que no ha sido únicamente abrir la llave y girarla como dicen algunos no ha sido muchas horas de trabajo muchas horas en diferentes administraciones muchas horas de pedirle a todo el mundo que aportara su granito de arena no todas las administraciones me abrieron la puerta no todas la autonómica la de la Junta de Andalucía nada más al entrar me pidió que devolviera 3 millones de euros pero la Diputación el Gobierno y el Ayuntamiento de Ayamonte todos a una conseguimos cumplir el sueño de Ayamonte tener el mayor recurso turístico la apertura del Palacio de Exposiciones y Congreso de Ayamonte tengo un compromiso tengo un compromiso con la ciudad tengo un compromiso con su gente y tengo una visión de futuro tenemos una visión de futuro confío totalmente en el potencial que tiene nuestra ciudad en todos los recursos los recursos naturales y los recursos propios que podemos ir creando para ir consiguiendo que Ayamonte siga mejorando importantísimo es fomentar la participación ciudadana la escucha activa Maru qué importante es la escucha activa lo he hecho durante estos años he ido a hablar con las asociaciones con los colectivos con las hermandades y he recibido en el Ayuntamiento a todas y cada una de esas entidades ayamontinas importantísimo escucharlo porque son los que te cuentan la realidad que quizás tú en algún momento no puedes ver o no puedes escuchar es tan importante escuchar al ciudadano y a las ciudadanas tengas o no la solución que darle que se sientan escuchados y que intentes que se lleven el compromiso y se lo han llevado de esta alcaldesa de intentar ayudarlos siempre a veces se ha conseguido y otras no pero con la verdad con la verdad por delante tienen un compromiso importante con las políticas públicas que buscan el bien común y el bienestar de nuestra ciudad es nuestra bandera la bandera de nuestro partido y seguiremos lógicamente apostando por ella les pido que sigan confiando en esta humilde alcadeza y en este equipo que van a conocer dentro de un ratito porque vamos a seguir trabajando humildemente constantemente y a veces silenciosamente por nuestra ciudad antes de presentarle a las personas que me van a acompañar tengo una sorpresa quiero que sean testigos de una pequeña realidad que llevo trabajando durante mucho tiempo Ayamonte es ciudad de pintores y de pintoras pues yo quiero darles unas pinceladas de lo que será el futuro de Ayamonte hoy quiero presentarte el Ayamonte del futuro te invito a conocer un avance de nuestro programa electoral Ayamonte contará con nuevos proyectos para mejorar la calidad de vida de los ayamontinos y de las ayamontinas contaremos con el nuevo parque con vistas al río Guadiana un lugar donde compartir espacios verdes con tu familia la reforma del parque Prudencio Navarro el pulmón de Ayamonte que conecta el salón Santa Gadea con el centro de la ciudad un espacio con nuevo mobiliario y zona de ocio y de disfrute pero Ayamonte es mucho más por eso la reforma de la Casa Cuna edificio emblemático del barrio alto de la villa es una realidad un lugar y espacio multidisciplinar que volverá a tener vida mucha vida y claro Ayamonte se entiende con la unión de todos sus rincones con la creación de la nueva pasarela que conecta la barriada marinera de Punta del Moral con la otra banda la parte turística se conseguirá por fin una movilidad segura para nuestros vecinos y vecinos y también para los vecinos y también para los vecinos las marinas de Ayamonte y su naturaleza estarán más protegidas y cuidadas que mientras dándole la importancia a un río y a una zona degradada del salón Santa Gadea recuerda las cosas no se dicen se hacen porque a la tierra se dicen solas es hora de creer de confiar y de cumplir con el sueño de nuestra ciudad porque Ayamonte gana para hacer esto para hacer esto hacen falta muchas manos hacen falta muchas manos y hace falta mucho Ayamonte hace falta un equipo de personas de hombres y mujeres valientes comprometidas que quieren por encima de todo a Ayamonte y que han dicho sí a este proyecto ¿quieren conocerla? sí pues empecemos a conocer el equipo yo sé que hoy yo sé que hoy hay una persona en el cielo que sonreiría mucho al verla subiendo mi querido Esaía y esta mujer dice sí por él y por mí es la presidenta de nuestra ejecutiva local licenciada en historia y técnica en jardín de infancia siempre dispuesta siempre de mi mano para mí un ejemplo de lucha de política y de mujer gracias por aceptar pertenecer a este proyecto mi querida concejala perpetua como yo la llamo cariñosamente con el número 21 Charo Romero nunca caminaré sola estando aquí Charo Romero me acaba de decir gracias a ti 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 grado en Derecho y Gestión Administrativa Pública sufridor por naturaleza un poco pesimista un poco gruñón pero sobre todo leal muy muy leal el primero en salir a defenderme siempre con uñas y dientes amante de Ayamonte y de sus tradiciones con la semana santa por bandera con el número 20 Leo Lozada también hay que decir que lleva una semana pensando en este momento maestro en educación primaria trabajador en la Asociación de Armadores de Punta del Moral buena persona afable cariñoso un excelente escritor su filosofía de vida es mirar hacia adelante es el único camino correcto con el número 19 Manuel Jesús Borges conocido por todos como VINCI trabajadora de la Diputación Provincial de Huelva amiga de sus amigos apasionada de su barrio de su gente de sus tradiciones no sabe decirle que no a las personas que quiere y lo de hoy es una gran demostración de ello la billorra ejemplar de este año 2023 a la que espero darle la distinción con todos vosotros la número 18 Isabel Álvarez Auxiliar de Ayuda a Domicilio le apasiona tanto, tanto, tanto su trabajo que llega a considerar familia a sus usuarios es intenso enamorado de los rincones de Ayamonte sobre todo de sus atardeceres y de nuestro barrio en las Recife organizador en muchas ocasiones de las elecciones de las reinas y cuando lo hace se nota mucho su sello amante del carnaval con el número 17 y como yo sé que le gusta que lo llame el guapo del grupo Antonio Seda licenciada en económica y empresariales directora durante mucho tiempo del instituto jubilada pero muy, muy, muy activa mucho presidenta de la Asociación de Mujeres La Caracola Esuri recientemente homenajeada organizadora incansable siempre con su afán de seguir aprendiendo y participando activamente en todas las actividades de la sociedad de Ayamontina con el número 16 Carmen Loli Antunes actualmente actualmente prejubilado se ha llevado 30 años en la empresa pública del agua Giaza adora a Ayamontes siempre buscar razones y huecos para pasar el mayor máximo número de tiempo aquí dedicado en cuerpo y alma a su familia y también a sus hobbies la música integrante del grupo Foreño y Bolíñez y la Semana Santa compartimos hermandad el lunes santo y ha sido la última persona en pregonar a la cofradía de Padre Jesús y María Santísima del Socorro con el número 15 un placer José Antonio Barroso estudiante de gestión administrativa amante de nuestro pueblo activa en todas las actividades y siempre con su mejor sonrisa siempre con su mejor sonrisa joven pero a la vez comprometida adora el carnaval y es fan indiscutible de la comparsa del loopy trabajadora donde las haya con el número 14 Pilar Ruiz profesor de formación vial y asesor y asesor en tráfico y movilidad exigente implicado metódico trabajador y puedo decir que uno de los mejores consejeros que tengo siempre con su templanza y con crítica constructiva el marido de mi amiga Ana Ríos tengo también que decirlo con el número 13 Domingo Álvaro estudiante de grado de derecho y a pesar de su juventud autónoma conectamos desde el primer momento fue un placer acompañarla del brazo para coronarla es sencilla soñadora humilde dulce y todos los días se despierta con una meta y un objetivo que cumplió ha llenado al equipo de ilusión joven pero a la vez madura y con las cosas muy muy claras con el número 12 Sara Loavi diplomado en educación infantil director de la guardería El Chupete donde era mi niño carnavalero el concejal que más ha luchado y que más ha visitado nuestro mercado de abastos sin duda ha recuperado y ha creado eventos para la juventud ha luchado indiscutiblemente es familiar es comprometido y es otro sufridor nato con el número 11 Manuel Márquez Técnica auxiliar de ayuda a domicilio conoce a la percepción subarriada y se involucra en cada problema de su gente empatizando hasta el final en cada uno de ellos se quedó con la espinita en 2019 nos quedamos con la espinita pero esta vez lo vamos a conseguir lo conseguiremos con el número 10 Rosa Martín Ferreira Conoce a la perfección lo que es el sacrificio la lucha y el trabajo duro ella dice que siempre será camarera de piso pero la realidad es que lleva cuatro años dejándose la piel en la playa en el cementerio con protección civil consiguiendo avances en todos y cada uno de estos sitios todo ello es gracias a la contundencia al trabajo y a la implicación de la número 9 Charo de Los Ángeles Corredores las manos las manos y los pies de este partido el secretario de organización mi mayor crítico la persona que cada día busca mejorar la calidad de vida de los ayamontinos y ayamontinas tres palabras lo definen claramente grandes ideas trabajo y mi compañero de viaje el que se ha comido los grandes marrones de este ayuntamiento el padre de mi hija y mi tila con el número 8 Javi López licenciada licenciada en pedagogía docente orientadora técnica de empleo amplia experiencia en gestión y desarrollo de programas de formación y orientación tela currículum me encanta porque además siempre siempre tiene una sonrisa dibujada en la cara con el número 7 nuevo fichaje África La Grande Diplomado en Ciencias Empresariales compagina su trabajo en el registro mercantil con la excelente gestión municipal ha asumido grandes áreas y en todas andillas con quien más discuto sin lugar a duda con quien más discuto pero siempre con el objetivo de sacar las cosas adelante a mi al minuto se le olvida a él le faltan 5 siempre disponible siempre disponible a cualquier hora cualquier día con el número 6 de Punta del Moral Antonio Cazorla además difícil de abrazar abrazar es complicado y en la foto siempre en la esquina niña doctora en biología madre científica activista hortelana volver a Ayamonte ha sido su sueño lucha cada día incansablemente por defender la naturaleza y un clima más seguro para toda la humanidad para mí es un honor y estoy convencida de que para Ayamonte es un regalo una gran oportunidad que asume y a la que le estoy eternamente agradecida con el número 5 Reyes Tirados licenciado 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 en ciencia física profesor durante muchos años en Academia Hugo ¿quién no ha basado por allí? mi calculator leal entregado ¿quién ha conseguido sin duda enderezar la economía del ayuntamiento bajar la deuda por primera vez bajar la deuda? si no ahorraba el ayuntamiento contigo querido compañero no ahorraba nunca mi compañero leal y entregado con el número 4 Víctor Hugo Rodríguez Palma trabajadora social trabajadora social de las personas que están cuando hay que estar es capaz de recorrerse una ciudad entera repartiendo recursos en plena pandemia cuando se decretó el estado de alarma sólo éramos tres personas en el ayuntamiento ella era una de esas de las personas que más ha evolucionado durante estos cuatro años llegando en un área difícil dura y es que avanzar es transformar las cosas y ella se ha transformado a sí misma con el número 3 Cristina García Alcolto diplomado en turismo pero un hombre polivalente ha sido recepcionista comercial marinero se adapta a todo es optimista y es el positivo del grupo es conocedor como nadie del sector de la pesca y me encanta porque siempre descuelga el teléfono con un ¿a la orden? con el número 2 de Punta del Morales y eternamente agradecida también Juan Antonio Abreu amigos y amigas señores señoras no me sé qué llora este es el equipo este es el equipo que me va a acompañar para el ilusionante para el motivador proyectos de volver a revalidar la alcaldía 2023 estas son las personas que vienen con ganas con cuentas y con ilusión para poder aconseguir la alcaldía nuestro vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! el paraíso de la luz de la costa de Huelva soy Natalia Santos tu alcaldesa y he tenido el honor y la enorme responsabilidad de liderar esta gran ciudad los últimos cuatro años una ciudad de gente de históricas calles y plazas una ciudad hecha de playas de sol de mar mucho más un lugar donde sus atardeceres han parecido estar pintados por la brocha de un gran artista un artista como tú Ayamonte es más que una ciudad es nuestro hogar y nuestra familia y me refiero solo de pensar he sido testigo de la gran labor de nuestros vecinos y vecinas que trabajan incansablemente por el bienestar de esta ciudad gracias a su esfuerzo y dedicación hemos logrado cumplir mucho de nuestros objetivos y quiero volver a cumplir junto a todo el equipo que me acompaña para seguir luchando codo con codo para lograr un Ayamonte más justo más próspero más radiante un lugar donde nuestros hijos e hijas puedan crecer y desarrollarse rodeados de una naturaleza protegida y una comunidad solidaria y acogedora pero sé que aún hay trabajo por hacer como ya sabes las cosas no se dicen se hacen porque al hacerlas se dicen solas y quiero confiar como madre ser que lo más importante es crear un hogar seguro y próspero y como alcaldesa he trabajado y seguiré trabajando incansablemente para hacer lo mismo por cada uno de los barrios rayamontinos sigamos adelante juntos luchando por un futuro mejor para todas y para todos porque estoy segura de que creer confiar y cumplir como gobierno es la mejor garantía para tu bienestar solo una cosa más ten la certeza de que con nuestra fuerza nuestra dedicación y con tu ayuda Ayamonte gana Muy buenas tardes a todos y a todas la verdad Natalia que inmensa alegría de ver este teatro lleno de tanta buena gente lleno de ayamontinos que vienen hoy Natalia a entregarse a ti a entregarse a este maravilloso proyecto un proyecto que termina pero también un proyecto que empieza venir a Ayamonte para mí es venir a mi casa es venir a ese paraíso de luz como dice nuestra alcaldesa es estar rodeada de mi familia porque para mí la gente de Ayamonte a día de hoy después de estos dos años de trabajo intenso de la mano de vuestra alcaldesa sois como mi familia y cuando digo mi familia lo digo con todo el sentimiento y lo digo con todo el corazón lo digo con todo el sentimiento y con el corazón porque Natalia ha hecho que Ayamonte sea un referente en la provincia de Huelva claro que sí Natalia has hecho que Ayamonte sea nombrado en toda la provincia de Huelva y creo que podría poner miles de ejemplos pero esta tarde quizás me tenga que quedar en cuatro o cinco ejemplos Ayamonte hablar de Ayamonte es hablar del CECA todavía se me llenan los ojos de lágrimas Natalia cuando ese 10 de noviembre vimos por fin la luz de ese maravilloso proyecto ese palacio de congresos y exposiciones un referente para la provincia de Huelva un referente que estuvo cerrado durante más de 17 años y que ha sido gracias a Natalia gracias al trabajo a la intensidad a la gestión y a esa experiencia que tiene que ha hecho que vengan recursos a este pueblo que vengan recursos a esta ciudad para que Ayamonte pueda disfrutar de ese maravilloso palacio de exposiciones y congresos hablar de Ayamonte os decía que es hablar de un referente en la provincia de Huelva pero es que también es hablar de ese bulevar que abre la ciudad al río Guadiana Natalia la barriada de San Francisco que alegría que es ganas de venir a Ayamonte para poder disfrutar de esos maravillosos atardeceres de esos maravillosos paseos y venir a disfrutar de esas caras de felicidad que tienen los ayamontinos y que tienen las ayamontinas porque es que hablar de Natalia es hablar de compromiso es hablar de entrega es hablar de pasión por su pueblo es hablar de esa centralización que hemos tenido de los servicios sociales Natalia gracias a ti los usuarios y los profesionales de los servicios sociales están trabajando en un único espacio gracias a la gestión que has hecho consiguiendo ese maravilloso edificio que tenemos ahí de la UGT la verdad que Natalia es sinónimo de garantía de éxito es sinónimo de escucha activa es sinónimo de compromiso con su pueblo es sinónimo de buen hacer y es sinónimo de gestión de atracción de recursos para su pueblo atracción de recursos como ese municipio turístico ese sello de calidad que tuvo de nuevo el municipio de Ayamonte que había perdido gracias a ese no gobierno que tuvimos durante cuatro años ese municipio turístico ese sello de calidad que viene a traer pues más recursos para nuestros empresarios ese sello de calidad que viene también pues a mejorar nuestras playas teniendo la posibilidad de atraer muchos y más recursos y sobre todo porque viene a desastresionalizar lo que es el turismo en la ciudad de Ayamonte hablar de Ayamonte es hablar de muchísimos proyectos que se han puesto en marcha a lo largo de todos estos años pero yo que hoy no me quiero extender mucho quiero quedarme hoy con tres ideas hablar de Ayamonte es hablar de la primera mujer alcaldesa que ha dado esa escucha activa que necesitaban los vecinos es hablar de una mujer que vive y que siente Ayamonte es una mujer comprometida con las tradiciones comprometida con el tejido asociativo es una mujer que ha sabido gestionar como nadie este ayuntamiento por eso por su lealtad por su mirada alta y ancha y por su compromiso estoy segura que el próximo 28 de mayo Natalia seguirá siendo la alcaldesa de Ayamonte muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias. Permítanme contarles una historia. La historia de una mujer que hace cuatro años se postulaba a la alcaldía de su ciudad y que tras una durísima campaña electoral, durísima campaña electoral, conseguía hacerse con la alcaldía. Todo empezaba una noche como la de hoy, en la que su ciudad decidía cambiar el rumbo. Consiguió ser alcaldesa, pero tras escasos meses de gestión de gobierno, se enfrentaba a una de las situaciones más difíciles que podía imaginar. Tenía que gestionar una pandemia mundial. La mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos. Pero no se achicó. Se hizo fuerte. Se hizo valiente. Y se enfrentó a todas y cada una de las adversidades que le iban viniendo. Tomó decisiones duras, difíciles, excediéndose en muchas ocasiones a sus competencias. Pero lo hizo con un objetivo claro. Salvaguardar la salud y la seguridad de su gente. Se enfrentó a situaciones muy duras, personales. Fue expuesta, muy expuesta, públicamente y criticada por su vida personal. Tuvo que enfrentarse a críticas duras, ella y su familia. Fue el objeto y la diana de políticas sucias. Pero de nuevo, con pie firme, no se rindió. Y le hizo frente a todas y cada una de las circunstancias que les iba viniendo. Esa mujer ha ido cambiando a lo largo de estos años. Se ha hecho más dura. Pero sigue siendo igual de sensible, con la misma empatía y con el mismo compromiso. Vivió un momento histórico. Porque consiguió ser alcaldesa de una ciudad donde nunca lo había ido. Y con ello supo valorar también todo el camino recorrido por todas y cada una de las mujeres que antes que ella había luchado. Para poder conseguir romper ese techo de cristal. Poder conseguir llegar a un cargo de responsabilidad. Y luchar por ese guardarreal. Queridos amigos y amigos. Aquella mujer soy yo. La primera mujer al padre de la Llamiento. Y quiero volver. Quiero volver. La primera mujer al padre de la Llamiento. Quiero volver a hacer historia contigo. Y hoy vengo a este teatro de nuevo. Una noche más. Con las mismas fuerzas y con las mismas ganas con las que lo hice en 2019. Con la misma contundencia y determinación con la que me enfrenté a la pandemia. Porque quiero luchar junto a mi equipo por un Ayamonte mejor. Por un Ayamonte más justo. Por un Ayamonte más igualitario. Por un Ayamonte más sostenible. Para ello necesito gente que me acompañe. Y os necesito a todos y cada uno de vosotros y de vosotras. Porque voy a seguir luchando por un Ayamonte con las mismas oportunidades y los mismos derechos para todos y para todas. Pero no podemos olvidar que estos cuatro años, como bien apuntaba la Presidenta de la Diputación, dos de gestión, porque los otros dos se han dedicado exclusivamente a la pandemia, se han hecho muchas, muchas cosas. Y para seguir avanzando hay que mirar un poquito al pasado, al presente y también, por supuesto, que al futuro. Me gustaría daros, Ayamonte ha conseguido mejorar en muchos aspectos, en muchísimos. Solo voy a daros unas pinceladas de lo que se ha conseguido en estos dos años de gestión municipal. Hemos aumentado la seguridad de nuestra ciudad. Se han convocado plazas de policías locales. Después de más de una década sin convocarse, nueve agentes de policías locales patrullan nuestra ciudad, haciendo un Ayamonte y un municipio un poco más seguro. Conseguimos, al entrar, desbloquear la situación del campo de gol de Costa Sur y dándole vida a la barriada. Que tanta paralización tenía, tan poca vida tiene y ahora hemos facilitado la instalación de un botiquín, de un supermercado. Hemos… no te preocupes, no pasa nada, de verdad. Costa Sur y tiene más vida, gracias a ese desbloqueo del campo de gol que trajo numerosos turistas y numerosos progresos a la barriada. Hemos conseguido inversiones, nuevas inversiones para nuestro municipio, con la instalación de un parque eólico, el primer parque eólico de nuestra localidad, que ha traído una inversión de más de 23 millones de euros y la creación de puestos de trabajo, importantes puestos de trabajo y tan necesarios. La inauguración del Boulevard del Guadiana, cuando llegamos al Gobierno, nos encontramos una montaña de escombros, una montaña de ruina en San Francisco. Sin permisos, sin autorizaciones, con todo por gestionar, todo por hacer. Hoy es uno de los sitios más bellos de Ayamonte donde se contemplan las mejores juezas de sol. Recuperamos un distintivo importante de calidad que nos diferencia del resto. Conseguimos recuperar las banderas azules para nuestras playas, pero no nos conformamos, ¿verdad, Charo?, con recuperarlas. Hemos batido récord este año. Hemos batido récord en la provincia. Somos el municipio con más banderas azules, con las mejores playas de calidad de toda la costa, de toda la provincia de Huelva. Y nos presentamos aquí en 2019 con un propósito importante. Somos conscientes que Ayamonte, uno de sus pilares económicos, es el turismo. Íbamos a apostar por el turismo. Y no hemos dejado de hacerlo a pesar de la pandemia. Hemos hecho un plan de turismo con la creación de una marca turística, Ayamonte Paraíso de Luz, Ayamonte España, el plan de marketing digital. Pero es que hemos conseguido por fin que Ayamonte sea municipio turístico de Andalucía con todo lo que ello conlleva. Más inversiones, más subvenciones y más dinero para invertir en materia de turismo en Ayamonte. Se ha conseguido mejorar una de las zonas que sabemos que nos posibilita el potenciar nuestra economía local, que son nuestras playas. Nuestras playas han conseguido subvenciones de más de un millón de euros y se han mejorado los equipamientos, amplitud de pasarelas, pasarelas puentes, módulos, mobiliarios. Son más accesibles, tienen más sillas anfibias. Se asfaltó también gracias a las subvenciones de la Diputación Provincial de Huelva, desde la rotonda de las velas hasta la rotonda de la bifurcación de playas de La Canela y Punta del Moral. Una mejora impresionante para nuestra playa, que está patente y siempre con la sostenibilidad y con el medio ambiente como bandera, protegiendo nuestros recursos naturales, que es muy importante. Uno de los proyectos que a mí me ilusiona, disfruto cada año, todas las Navidades, la creación, la inauguración y el disfrute del Parque de los Sueños. El Parque de los Sueños se ha convertido en un referente navideño en toda la provincia de Huelva y quien me conoce sabe que disfruto cuando los niños y las niñas se acercan a mí. Y ese momento del año, el momento en el que se abren las puertas del Parque de los Sueños, a mí, desde luego, me llena de una inmensa felicidad. Los niños y las niñas de Ayamonte tienen un sitio en Navidades donde poder disfrutar. También hemos mejorado muchísimo, lo apuntaba la presidenta de la Diputación, porque para nosotros eran importantísimos, son importantísimos los servicios sociales. Tanto, que una de las cuestiones que abordé al llegar junto a mi concejala de Servicios Sociales, Cristina García, fue que teníamos que buscar urgentemente una nueva ubicación. Llevaban años intentando cambiar de lugar, de espacio, porque se perdían subvenciones, porque los usuarios y las usuarias no se encontraban a gusto. Era un sitio triste, oscuro, vacío, pues se consiguió. Este año, por fin, conseguimos en esta legislatura cambiar y tener una nueva sede para los servicios sociales tan importante para la ciudad de Ayamonte. Un sitio cómodo, cálido, acorde, donde los usuarios y las usuarias puedan recibir la mejor de las atenciones por parte de nuestro personal. Los parques infantiles. Se han abordado 11 parques infantiles. Los parques infantiles se encontraban en total y absoluto estado de abandono, abandono total. Cuando llegamos, nos pusimos manos a la obra y cuando hemos vivido la pandemia hemos sido conscientes de la importancia de los espacios al aire libre y sobre todo para los más pequeños y pequeñas. 11. Uno en cada barriada. Ocho rehabilitaciones y tres de nueva creación. Y cumpliendo la normativa con los suelos seguros por las posibles caídas, donde los niños y las niñas y las familias de Ayamonte puedan disfrutar del ocio y puedan ser felices. Era muy necesario la rehabilitación de los parques infantiles. Tres planes de asfaltado hemos llevado a cabo. El último se llevará los próximos días. Tres planes de asfaltado en Ayamonte. ¿Hacen falta más? Por supuesto. Soy consciente. Vivo aquí. Vivo aquí y soy consciente de que hacen falta más. Pero también es verdad que se han invertido ya un millón de euros en tres planes de asfaltado que, como apunto, el próximo, el tercero, va a salir en las próximas semanas. Me hubiera encantado que hubiera salido antes. Porque habrá quien diga, ahora porque vienen las elecciones. Cuento con ello. Me da igual. Yo lo que quiero es seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los ayamontinos y ayamontinas. Pero el tercero va a ver la luz. El tercero va a ver la luz en los próximos días. Así que seguiremos trabajando y seguiremos mejorando porque es necesario y porque la ciudad lo pide seguir asfaltando la ciudad de Ayamontes. Y mi apuesta por las tradiciones es indiscutible. El apoyo a la Semana Santa era necesario. Se consiguieron reanudar esas ayudas económicas directas y se consiguió también crear actividades para que indirectamente se pudiera beneficiar la Semana Santa. Nosotros sí hemos apostado por la Semana Santa de Ayamontes, fiesta de interés turístico nacional de Andalucía. Nosotros sí hemos ayudado económicamente a la Semana Santa que tanto beneficio trae para la ciudad de Ayamontes. Y, como no, mi sueño cumplido. Por mucho que lo soñara, por mucho que lo luchara y lo trabajara con todo mi equipo, para mí se cumplió un sueño aquella noche del 10 de noviembre. Cuando, junto de la mano de mi querida e incondicional presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, sus delegadas del Gobierno, ministra del Gobierno de España, abrimos las puertas, por fin, a un edificio que llevaba años cerrado. Y que no ha sido únicamente abrir la llave y girarla, como dicen algunos. No. Ha sido muchas horas de trabajo, muchas horas en diferentes administraciones, muchas horas de pedirle a todo el mundo que aportara su granito de arena. No todas las administraciones me abrieron la puerta. No todas. La autonómica, la de la Junta de Andalucía, la de Ángel Entrach, me pidió que devolviera 3 millones de euros. Pero la Diputación, el Gobierno y el Ayuntamiento de Ayamonte, todos a una, conseguimos cumplir el sueño de Ayamonte, tener el mayor recurso turístico, la apertura del Palacio de Posiciones y Congreso de Ayamonte. Tengo un compromiso, tengo un compromiso con la ciudad, tengo un compromiso con su gente y tengo una visión de futuro, tenemos una visión de futuro. Confío totalmente en el potencial que tiene nuestra ciudad, en todos los recursos, los recursos naturales y los recursos propios. Diplomado en turismo, pero un hombre polivalente. Ha sido recesionista, comercial, marinero, se adapta a todo. Es optimista y es el positivo del grupo. Es conocedor como nadie del sector de la pesca. Y me encanta porque siempre descuelga el teléfono con un... ¿A la orden? Con el número 2 de Punta del Morales. Y eternamente agradecida también, Juan Antonio Abreu. Amigos y amigas, señores, señoras, minas, queridoras. Este es el equipo, este es el equipo que me va a acompañar para el ilusionante, para el motivador, proyecto de volver a revalidar la alcaldía 2023. Esta fue la persona que viene encontrada, con fuerza y con ilusión, para poder aconseguir con los proyectos. ¡Vamos a volver a irnos! ¡Vamos a volver a revalidar la alcaldía 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!